Baby Bob, todo lo que haces es más divertido si lo haces con tus amigos. ¿Ah, sí? ¡Claro! Me encanta saltar, jugar, correr, hay tanto que hacer. Pero disfruto más si mis amigos lo hacen tan bien. Estar juntos al jugar, es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día, juntos, con amigos como tú. ¡Cada día aprendemos cosas! Y crecemos un poco más. Así lo hago con amigos, es sensacional. Estar juntos al jugar, es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día, juntos, con amigos como tú. Estar juntos al jugar, es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día, juntos, con amigos como tú. Estar juntos, con amigos como tú.